Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es la cuarta semana de este segundo periodo. Y bueno, la temática que vamos a estar tocando el día de hoy tiene que ver con las propiedades de la potencia con los números naturales. Entonces, ya en clases anteriores vimos la potencia, sin embargo, vamos a dar un repaso. Vamos a recordar un poco esos conocimientos que ya tenemos. Dice que la potencia con números naturales está formado por un número base. Aquí tenemos el número base, A, ¿ok? Y un número exponente, que en este caso es la letra N exponente. La base se debe multiplicar tantas veces lo indique el exponente. Al resultado se le llama potencia, ¿ok? Entonces, a esto... Nosotros ya habíamos trabajado sobre esto. Vamos a multiplicar A tantas veces el N lo indique. Ok, el N lo indique. Ya esto lo habíamos tocado en otras temáticas anteriores. Y esto me va a dar un resultado que en este caso lleva por nombre potencia. Vamos a... Para que lo tengan por acá. Ok. Ahí está. Vamos a... Ok. A este señor que está acá. Lleva el nombre de potencia. Ok. Ya eso lo habíamos visto en clases anteriores. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo. 3 elevado a la 5. Ok. Esto era una operación matemática muy sencilla. Simplemente... Ok. Fíjense bien que hoy estamos trabajando en un formato totalmente diferente a los anteriores, ¿no? 3. Hoy el signo de multiplicación lo vamos a manejar como un punto. A partir de este momento vamos a tratar de que el signo de multiplicación lo vamos a agregar con un punto que también lo podemos hacer. Ahí está. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar el 3? ¿Cuántas veces dice el exponente? 5 veces. Ok. Y esto nos va a dar 243. Ok. 243. La multiplicación de 3 por 3, por 3, por 3, por 3, da 243. Ya eran operaciones que ustedes saben hacer. Ahí tiene un ejercicio de tarea. Ok. Así que, importante este ejercicio que ustedes van a tener como tarea. Ok. Ahí lo tienen. Vamos a entrar a las propiedades de la potencia. Cuando la base es un número natural y el exponente es un cero, el resultado es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todo número elevado a la cero, todo número elevado a la cero, ok, este resultado me va a dar 1. Ok. 102 elevado a la cero da 1. Ok. Cualquier número, cualquier número que ustedes esté elevado a la cero, eso está bastante sencillo, eso va a ser igual a 1. Y aquí tiene un ejercicio para que lo practiquen en casa, ok, para que no se les vaya a olvidar. Ok. Otra propiedad dice que cuando la base es un número natural, cuando la base es un número natural y el exponente es el número 1, el resultado es igual a la misma base. Es decir, que todo número elevado a la 1 me va a dar la misma base. Ok. Bueno, dice que si el exponente es el número, dice el número de veces que se va a repetir la base y el exponente es 1, ¿cuántas veces se va a repetir el 18? Una sola vez. Esa es la razón por la cual da 18. Y aquí 92 elevado a la 1 es igual a 92. Ok. Y bueno, tienen ustedes un ejercicio para resolver. Ok. Un ejercicio para ustedes para que puedan entregar tareas. Ok. Bastante sencillo por ahora. Ok. Vamos a ver en esta oportunidad. Ok. Dice, otra propiedad. En una multiplicación de potencias con bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Fíjense bien que tengo una multiplicación donde todas las bases son iguales. ¿Cuáles son las bases? Los números que están en la parte de abajo, ¿verdad? El 2, el 2 y el 2. Ellos todos son iguales. ¿Quiénes son diferentes? Que también pueden ser iguales. Eso no importa. Pero en este caso, estamos hablando que la condición es solamente para las bases. Cuando todas las bases son iguales, voy a colocar la misma base. Ok. Fíjense bien que... Vamos a buscar un... Acá, un marcador que nos pueda ayudar. Como todos tienen 2. Ok. Fíjense bien. Todos tienen 2. Ok. Entonces la base tiene 2. Colocamos la base como 2. Ok. Ahora, ¿qué dice la propiedad? Que los exponentes... Vamos a cambiarle el color acá para que lo veamos. Los exponentes, que en este caso son 3, 1 y 4. Dice la propiedad que los voy a sumar. Ahí está, ¿verdad? Ok. Y por supuesto, al resolver esa operación... Al resolver esa operación, me va a dar 2 elevado a la 8. Ok. Y 2 elevado a la 8 es lo mismo que colocar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Esto hay que colocarlo 8 veces. Y esto va a dar 256. Ok. Ustedes pueden revisar ustedes esa cuenta. Fíjense bien. ¿Cuáles son las bases aquí? Las bases 6. Entonces, bueno, colocamos 6. Ok. Y en la parte de arriba, ¿quiénes van? 3, más 1, más 2, más 8, ok, más 0. Vamos a colocar esto de una forma de que usted no vaya a confundirse. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, tenemos que simplemente los exponentes, ok, en este caso, se van a sumar, ok. Vamos, estoy tratando de colocarlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Entonces, dejo el 6 y sumo 3, más 1, más 2, más 8 y más 0. Ok. Mantengo el 6 como base y el exponente sería 3, más 1, más 2, más 2, son 6 y más 8 es 14, ¿cierto? Entonces, el exponente en este caso va a ser 14. Y bueno, ustedes tienen como tarea resolver este ejercicio, ¿ok? Otro más, otro más para que puedan resolver. En este caso era la multiplicación. Ahora vamos a ver la división. Una división de potencia con bases iguales. Fíjense bien que estamos hablando de bases iguales. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Es decir, el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Ok. Vamos a buscar un marcador acá para que podamos ver algunos detalles sobre lo que estoy diciendo. Aquí tengo la base. Base 5 dice la propiedad que yo voy a mantener la misma base. Cuando las bases son iguales, se mantienen el mismo. Ahora, en este caso, como es una división, los exponentes ahora en esta situación ya no se van a sumar. Se van a restar. Y fíjate bien que dice que va a ser el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Y esto, mantengo la misma base, ¿ok? Y el exponente me da, la resta me da 3. Y 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5 y eso va a dar 125, ¿ok? Como está ahí en la pantalla, ¿no? En el formato. En este caso tenemos la base 10. Eso quiere decir que mantenemos la base 10, ¿ok? Y el exponente sería el dividendo, ¿ok? Menos el divisor, ¿ok? Del exponente. La base la sigo manteniendo, que en este caso es 10, ¿ok? Y el exponente, vamos a verlo a sacar porque se nos fue. El exponente, aquí está, ¿ok? Me queda elevado a la 3. Muy bien. Es decir que bastante sencillo también. Ustedes tienen que resolver, ¿ok? Está, en este caso, está, esta tarea, este ejercicio para ustedes. Ok, bueno, ya terminando, tenemos que, otra propiedad. Una base con exponente, una base con exponente con otro exponente. Ok, se coloca la misma base y los exponentes se multiplican. Es decir, voy a tener una base. Voy a tener una base. Aquí está. Ok. Pero en este caso, voy a tener dos exponentes. Es decir, este 3 está elevado a la 2. Pero también, 3 elevado a la 2 está elevado a la 4. La propiedad dice, que cuando eso sucede, los exponentes se multiplican. Entonces, me va a quedar, fíjate bien, que mantengo la misma base. Pero voy a multiplicar los exponentes. Entonces, me va a quedar 3 elevado a la 8. Ok. 3 elevado a la 8. Y 3 elevado a la 8. 8 veces el 3, multiplicándolo. Y eso me va a dar 6561. Ok. Vamos a ver un ejercicio que vamos a hacer nosotros acá. Para que todos veamos. Profe, pero también puede tener un tercer exponente. Sí, mire. Ahí hay una base. Y tiene 3 exponentes. La propiedad dice que mantenemos la base. Ok. Y los exponentes se van a multiplicar. 3 por 4, por 2. Ok. Y bueno, eso se... La base se mantiene. Y la multiplicación de 3 por 4, 12 por 2, 24. Ok. Entonces, la misión de ustedes va a ser, en este caso, sacar el resultado de 2 elevado a la 24. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, hasta llegar 24 veces. Esa la tienen asignada a ustedes ahí, para que terminen esa parte de la clase. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben resolver una potencia. Y también tienen una tarea acá. Ok. Tenemos otra propiedad. En una multiplicación de potencia con base diferente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales. En este caso se van a invertir. La situación se va a invertir. Ahora la base es diferente y los exponentes son iguales. Se coloca la misma base en el paréntesis y se elevan al mismo exponente. Vamos a ver, a entender un poco sobre esta parte de lo que estamos hablando. Fíjense bien que acá las bases son todos diferentes. La propiedad dice que cuando todos ellos son diferentes, los voy a agregar todos en una multiplicación en paréntesis. Ok. Y como el exponente de ellos son idénticos, esa es la idea de colocar el paréntesis. Porque todos van a quedar elevados al mismo exponente. Después simplemente digo, 2 por 4 es 8, por 1 me da 8. Y mantengo el mismo exponente. Ok. Y después saco elevado el 8, elevado a la 3. Y eso me va a dar 512. Ok. Vamos a hacer 1 nosotros acá. Ok. Para que lo podamos ver, tenemos... Las bases son 1, 5, 2 y 3. Todos son diferentes, pero los exponentes son iguales. Entonces eso quiere decir que podemos aplicar esta propiedad. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el paréntesis vamos a multiplicar. 1 por 5, por 2 y por 3. Ok. Ahí está. 1 por 5, por 2, por 3. Y como todos tienen exponente 7, entonces aquí vamos a dejar el mismo exponente. ¿Qué va a quedar como base? La multiplicación de lo que queda en el paréntesis, ¿verdad? 5 por 2, 10. Por 3, va a dar 30. Y va a mantener el mismo exponente. Y bueno, ya de aquí ustedes ya pueden sacar la cuenta, ¿verdad? Ya ustedes saben que es 7 veces el 30. Y lo voy a multiplicar y ustedes les va a dar un resultado. Ok. Profe, ¿podemos hacer esto en calculadora? Bueno, para verificar, sí. Pero lo ideal es que siempre mantengan el ideal de mantenerlo a ser con procesos, ¿no? En el cuaderno. Ok. Les recuerdo que cuando regresemos a clase, ustedes no pueden sacar la calculadora. Y si todas estas cuentas las han desarrollado en calculadora, entonces no van a saber hacerlo a pie o a mano, ¿no? Como en procesos, como decimos, ¿no? Ok. Porque en clase no se permite sacar la calculadora. Entonces, es necesario aprender a hacer bien las multiplicaciones en el cuaderno. Incluso a mí me encanta revisar si esas multiplicaciones quedaron bien hechas. Porque fíjense bien que estos procesos de propiedades son muy sencillos. Así que son muchas cosas las que tenemos que evaluar. Y una de las cosas que ustedes están en este proceso es asegurando que conozcan bien todos los que son los procedimientos de multiplicación y división. Bueno, ya cuando estén en décimo, en once, ya será diferente. Ya hay algunos procesos que sí van a ser obligatorios con calculadora, pero por ahora no. Dice, en una división de potencia con bases diferentes, fíjense bien, ahora hay una división, tenemos bases diferentes y exponentes iguales, se coloca la misma base en paréntesis y se eleva al mismo exponente. Fíjense bien que es la misma situación. En la misma situación, voy a buscar un marcador acá. En este caso las bases son diferentes, pero nuestros exponentes son iguales. Dice la propiedad que los voy a colocar en paréntesis y los voy a colocar en posición para que se puedan dividir. Y en el caso del exponente, como ambos son iguales, en este caso, entonces, fuera del paréntesis, va a quedar elevado a la 4. Después, ¿qué es lo que hago? Divido 16 entre 2. ¿Ok? Y eso me va a dar 8. Y mantengo el mismo exponente que en este caso elevado a la 4. Después, resuelvo 8 por 8, por 8, por 8. Y eso me va a dar 4.096. Esas cuentas pueden revisarlas ustedes en su casa. Fíjense bien que en este caso tenemos 225 elevado a la 2 y 5 elevado a la 2. Quiere decir que tienen exponentes iguales, con bases diferentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el 225. ¿Ok? Y lo vamos a dividir. Vamos a buscar el signo de división acá. ¿Ok? Aquí está. Lo vamos a dividir entre 5. ¿Ok? Y esto, como todo está elevado a la 2. ¿Ok? Lo mantengo elevado a la 2. Después, aparte, hago la división 225 entre 5 y eso queda 45 y lo dejo elevado a la 2. Y después puedo sacar mi cuenta, ¿verdad? Que ya es una cuenta que ustedes saben hacer de 45 por 45. Y bueno, aquí está la tarea. La tarea es terminar no solamente los ejercicios de la potencia, sino las tareas estas que estamos marcando acá en, en este caso, amarillo. Vamos a ver si en la de arriba, sí, también lo marqué, para que ustedes tengan la guía de las tareas que hay que hacer. Y bueno, con esto culmina la clase. su misión va a ser terminar la tarea, terminar la clase. ¿Ok? Y hacer todas las tareas asignadas que se les dio ahí. En este caso, igual como siempre, la tarea va por correo. Tienen que enviar la clase copiada, las imágenes de la clase copiada. La clase copiada le pueden tomar por cada dos páginas una foto. Lo que sí quiero es que la foto de la tarea se vea bien para yo poder revisar la tarea. La clase no necesariamente, la foto tiene que verse bien porque lo ideal es ver si tomaron apunte de la clase, no si copiaron la clase. Le recuerdo que a copiar la clase y hacer la tarea es una nota. Es decir, que si ustedes entregan la tarea y no la clase, tienen la mitad de la nota. Y si entregan la clase y no entregan la tarea, tienen la mitad de la nota. Bueno, saludos a sus padres y bendiciones a todos. Gracias. Gracias.